Y vamos a seguir con el día 15. Vamos a darle un poquito más. A ver quién nos llama por radio hoy. Nadie. Ah, bueno, que nos queda todavía lo de Olga, es verdad. Ah, este no se habla ahora. Joder, a ver, que se me acumulan las misiones. Qué bien. Qué bien. Ah, esto va mejorando por momentos. Vamos a bromear, yo qué sé. Bueno, no es un sitio tan grande. Es decir, nosotros ya hemos conocido las cinco zonas que hay y no son muy grandes tampoco, pero bueno. A Puerto de Pripyat hemos ido ahí, yo creo. Bueno, hemos ido a todas, ¿no? A todas las zonas. Vale, imagino que esta misión sí que se la podremos endilgar a alguien, ¿no? Es recuperar documentos, entonces. Lo de Olga quiero hacerlo yo. Mira, Oliver 99%. Venga, Oliver, vete a por las, vete a por las movidas de Saskua. Vale, 80, 40, 53. 80, 40, 53. Hostia, qué mal, ¿no? Están bastante meh. Ah, bueno, espérate, 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 porque mi amigo Mihailo... No, mi amiga Olga, mejor dicho, no tiene armas, ¿no? Sí, o le di armas. Mostra el equipo. Ah, le di un revólver. Combate más un... Hombre, es que... Ah, le da ingenio la escopeta. Le quita percepción e inteligencia. No sé, pero le da cuatro puntos y el revólver le da solo dos. Le voy a dar una escopeta. Voy a por una escopeta. Tiene pinta de que a la escopeta le va mejor, ¿no? Al asunto. Eh... Por cierto, voy a hacer dos ganzúas que me las he gastado antes. Una y dos. Y voy a hacer botiquines. ¿Cómo coño se hacían los botiquines? Estación de fabricación. No. Ah, igual no puedo, espérate. Igual no puedo hacer botiquines. Ojo. Porque esto se hacía seguramente... Eh... A ver... No, 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 no es aquí, no es aquí, no es aquí. Calia del aire... No es aquí. Es aquí. Fabricación... Botiquín. Vale, 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 vale. Botiquín. Vamos a ponerlo aquí. Que sitio más malo, ¿no? Lo ponemos aquí mejor. Aquí. Esa es. Vale, y hacemos unos botiquines. Que se hacen solo con seis hierbas, o sea... Lo que cuestan dos ungüentos, básicamente. ¿Cuántos ungüentos llevo? Por cierto, llevo uno. Voy a hacer otro. Esto se hacía aquí. Son con tres hierbas, vale. Me cura tres de salud. Con tres hierbas. Y esto me cura... Seis. O sea, es exactamente lo mismo, básicamente. Lo que sí que me cura... Ah, ¿me da menos uno de mente? ¿Qué me estás contando? Bueno, voy a hacer otro, yo qué sé. Vale, vamos con tres. Y la escopeta se la doy a Olga. A ver. Sí, hombre, sí. Te doy la escopeta. Ah, vale. Le da más porque está mejorada. Su puta madre. Vale, vale. Le da más uno solo. Vale, pues... Le mejoraremos entonces una de las armas. Ahora no. Pero... Pronto. ¿Puedo mejorar yo a todo esto el revolver un poquito más? No, no. Creo que no. No. De hecho, lo tiene todo. Vale, ¿puedo mejorar entonces...? No. Tengo que hacer otra estación. Creo que tengo que hacer otra estación. Calibración de revolver de escopeta. Ah, mía. Cada uno tiene su propia estación. La pongo a... Aquí ya no me cabe. La pongo aquí abajo. Aquí abajo quería poner... Que aquí abajo quería poner las plantas, tío. Voy a ponerla así. Eso es. A ver. Aunque está súper mejorada esta que me encontré. Ah, vale. Que había que entrar en cada una. Coño, claro. Tiene sentido. Yo creo que este, ¿no? Lo mejor. Estabilidad. No, yo creo que este. Un poquito más de alcance. Nunca viene mal. Vale. Empuñadura. Esta es la que... Tiene ahora parece una parecida. Vale. La que tiene es mucho mejor. Cañón. Más tres de alcance. Ojo. Quiero que... Quiero que haga daño. O sea, yo quiero el daño. Primo el daño sobre todo. Todo esto me quita daño. Vaya mierda. O sea, no hay nada que me dé daño. En serio. Bueno. Es que está bastante mejorada. Me la encontré y estaba bastante cheta. Así que bueno. Ni tan mal. Vale. Vamos a ello. Venga. Que me lío. Bosque rojo. Me voy yo para allá. El ojo de Moscú. 66% para Olga. Taracán es un mierder, eh. Taracán es un mierder. 53%. Ojo. Es que me da como pereza. Voy a mandar a Olga. Seguramente falle. Pero bueno. Esto es comida. Ya. Que vaya Taracán. Venga. Que espabile. Que se ganen las habichuelas. Vale. Vámonos. Los compañeros nos realizan misiones en historia en nombre de Igor. Pero si llevan a cabo el reconocimiento de seguridad. Ah. Vale. Si luego reducirá el nombre de los soldados y matones que se encontrará a Igor durante la misión. Van a tus compañeros a explorar. Una misión. Te cueste o no. Estés bien preparado. Joder. Pues pasando, tío. No. Es que estoy gastando a este tío que es un 99%. Frente. Frente a hacer otra cosa como esto. Porque este es Olivier. 80% que soy yo. 99%. Olivier. Dale caña. Vale. Y. A Pripyat. 80.73. Joder. Este es el mejor, no? Sasco y Tarakán tienen lo mismo. Vaya mierda. Vaya mierda, tío. Pues vaya. Bueno, sin más. Pues que vaya, que vaya Tarakán. Que vaya espabilando. Ay, no le dejo descansando. Bueno, supongo que es automático, ¿no? Si no le mando misión. Tampoco te pongas así, amiga Tatiana. Que no pasa nada. Que vamos a echar un vistazo. Nada más. Venga, va. Joder, es que tarda en cargar, ¿no? Oye, pues sí que era el tema de descargas de Steam, eh. Lo que me estaba jodiendo el tema antes. Uh. Vale. Aquí podemos ir. Hay que ir ahí. Tenemos aquí un vagabundo. Vale. Hacemos una de Taka. Por entre bosque. Y luego Takatá, ¿no? Yo creo. Seguro que no hay una mierda aquí, pero bueno. Vale. Vale. Esto es para allá. Tenemos que salir primero de aquí. Uy, 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 uy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hijo de puta eres. Ay, torbellinito, amigo mío. Es que tardan en salir los cabrones, eh. Pero que te he matado siete veces, loco. La madre que me parió. Tarda en salir. El hijo de... Bueno, me da setas. El hijo de puta tarda en salir. No me he traído balas. Se me ha olvidado. Porque soy imbécil. Eh... Y hay un montón de tiros que los pierdo, tío. Ahora me marca enemigos. Ojo, eh. Que ya se me había hasta olvidado. Vale. No hay nada por aquí. Vamos a ir corriendo. Vamos a... Vamos a reservar revolver. ¡Hostia! Espérate. Porque estoy fatal. De todo. Y mira que tengo balas en casa, eh. Pero joder. Me he dejado todo, tío. Se me ha olvidado. Oh. Coño. Otra vez aquí. Sois lo peor, eh. Es que os quedáis siempre enganchados. Yo no sé cómo lo hacéis. Es el tercero que me encuentro ya. Ah, soldado muerto. ¿Cómo? Está muerto porque... ¿No eras tú el que estaba gritando? ¿Hay otro? ¿No hay otro? ¿Qué cojones? Vale. Se estaba muriendo, supongo. No me da opción a salvarle. Qué raro. Porque encima tengo quemador de Chernobylita y todo. Que el último que me pedía... Que estaba enganchado. Me pedía un quemador de Chernobylita que no tenía en aquel entonces. Pero ahora sí que tengo, joder. Ahora que podía haberlo usado. Haber quedado como un guay. Como un tipo guay. Bueno, por lo menos me ha dado balas de revolver. Mira eso que nos llevamos. Gracias, soldado desconocido. Yo iba a salvarte, pero te has muerto. Aquí estaba Pop. Aquí teníamos a Pop. Ah, y estoy jodido. Espérate. Uh, que estamos jodidos, eh. Dale, 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 dale. Aquí un botiquín tope guapo. Que estamos... Joder, estábamos un poco en la mierda. ¿Por qué no se me cura eso? ¿Por qué no se me cura? Esto se me curaba antes. Con el botiquín. ¿Qué? ¿Por qué no me ha curado esto? Hostias. Pues vaya putado. Vamos con la mitad de la vida, eh. Cuidado, que aquí la última vez estaba Bob. Aunque no sé si le llegamos a matar. Igual sí. No, estaba la puerta abierta. Se había dejado la puerta abierta la última vez que vinimos por aquí. Es verdad. Hostia, pues... Igual era el tema radiación. No, no. Hostia, no me acuerdo ahora, tío. No, la radiación era otra barra diferente. Vale, vamos para allá. El vagabundo ni le voy a hablar porque siempre me ven de mierda. Espera, voy a echar un... 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 Un taca de estos. Que algo habrá. Cada vez hay menos cositas, eh. Coño, qué susto, joder. Madre, que lo parió. Productos químicos... ¿Cómo lo ves? Con mi mano fantasma al que me he cogido eso. Uy, 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 uy. Y ahí hay alguien, eh. ¿Quién es? Es un bicho. ¿Qué cojones? Es un soldado que... Pero está... Ah, vale. No, está vivo. Está vivo. Está bien. Vale, vale, vale. Uh... Oh, 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 oh. Soy un ninja. Ninja. El ninja que te va a partir el cuello. Te va a dejar inconsciente. No te va a matar. Pero te va a dejar inconsciente. ¿Cómo lo ves? Uh... Que me ve. Hasta luego. ¿Cómo lo ves? Mi táctica ninja. Ninja táctico. Uy, uy, uy. Cuidado. Hacemos así. Taca. ¿Cuántos hay? Solo dos. ¿Estás viniendo? No, no. Ah, hay otro ahí. ¿Para dónde vas? Oh, estás muertísimo. Bueno, estás inconscientísimo. No te me des la vuelta. Que te mato, eh. Ahí está. Joder. Madre mía. Madre mía. Si es que... Bueno, 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 bueno. Vaya locura. El sombras me llaman. El sombras a la intemperie me llaman a mí. Uh. No, 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 no. ¿Me ha visto? Oh. Me ha medio visto. Sospecha. Pues... Amigo mío. Oh. Y tiene que ser el único que va... Blindado. Tócame la polla. ¿Cómo lo ves? Me voy a echar unas sales. ¿Tengo sales? Tengo sales. Ay, qué ricas sales. Ay, qué ricas sales. El único que está blindado es el único que no he dejado medio muerto, tío. En serio. Es que me cago en mi suerte, eh. Uy, que hay otro. ¿Quién sos? Eh, si no me marca. Está abajo. ¿Cómo coño? ¡Está aquí! ¿Cómo coño me ha visto? ¿Qué es esto? Me está... Ah, me está oyendo, ¿no? Me está oyendo, sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Está debajo. No pasa nada. Vale. Ese ruido era como de madera, pero era muy chungo. Era muy extraño. Eh, eh. Eso es una mochila, ¿no? ¡Uh! ¡Alcool y setas, tío! Vaya rotez. Vale, vale. Está ahí abajo. Y tengo que bajar, está claro. Aunque aquí me marca, seguro que aquí está la antuepa. Me ha visto. ¿Qué coño? Ah, vale, me está... ¿Pero cómo? Tío, si hay como siete metros de tierra de por medio. ¿Cómo estás con tuepa? No. Igual no había tanta tierra de por medio. Hola, amigo. Me gusta mi nueva mira. Bueno, en principio no hay más, ¿no? No tiene pinta. Aunque bueno, podemos tener algún bop por aquí, de estos que salen de las paredes. Así que cuidadín. Aunque esos se suelen escuchar andando con superpasos rollo Terminator o Robocop. ¡Oh! Pues quizás esta es más la... En la zona del sueño, ¿no? Más que la otra. Me merece la pena una ganzúa por dos panes. A ver, son baratas las ganzúas. Dos panes, literalmente. Qué cabrón. A ver. ¡Oh! Hay otro, ¿eh? ¿Está encerrado? ¿Está encerrado? ¿Está encerrado? Vale. No, no me marca enemigos. Me marca gente. Claro, pero como me marca en rojo, tío. ¿Qué pasa, crío? Crío. Ah, vale, es un crío. O sea, es un crío de niño, ¿en serio? ¡Mielo! Pequeño Stalker. Guillermo. Cuidado, 10 años. Preguntar por la cárcel. Vaya drogación. Vaya drogación. Eso tiene razón. Vale. ¿Quién es tu tío? Sí. Cobán. Velja. Hay mucha atención, oí, ¿no? O sea, las vucias. O. ve thirdul para irme encerrado. Que wayita tú. ¿Qué? ¿Qué? Joder, ¿en serio? ¿Pero cómo le voy a dejar aquí, hombre? ¿Qué? ¿No puedo sacarlo? ¿Por qué? ¿No me deja? Oye, amigo, que no me deja sacarte. ¿Cómo lo ves? Ah, igual tengo que encontrar la llave. Ah, igual tengo que darle algo. Ah, aquí. Vale. No sé qué relación tenía con Olga. Creo que la última vez se cabreó un poco, ¿verdad? Ah, venga ya. No sé si se une a Matiev, que se lo dejo aquí. No puedo permitir que corretee por el bosque solo. Tengo que pensar en otra cosa. Tengo que pensar en otra cosa. ¿Eso me dice que podemos hacer otra cosa realmente o no? O realmente lo vamos a dejar y ya está. A ver, el tema es que con Sasco me llevo bien, pero con Olga no tanto. Porque la última vez apreté el botón. O sea, la última vez le caí mejor a Sasco que a Olga. Entonces ahora debería ser al revés, ¿no? Voy a dejarlo. No es tan peligroso el bosque en principio, pero bueno. A Sasco no le va a gustar, pero a ella sí, ¿no? O a ella tampoco. ¿En serio? ¿En serio, tío? No, no, no. Yo quiero subir... Quiero subir relación con Olga. Que la tengo mala. Que la tenía mala, yo creo. Me cago en la leche. ¿Le digo algo o me piro? No sé yo hasta qué punto eso es así. Quiero decir, he matado a todos los que estaban aquí. Posiblemente el pobre chaval se muera de hambre. Quiero decir, igual no viene nadie. No sé. Bueno, esperemos que hayamos tomado la decisión correcta. ¿Algo más? Nada, ¿no? Bueno, podría ir aquí... ¿Vamos aquí en un momento? Igual sí, ¿no? Igual sí. Vamos por allá... Vamos para allá en un momentito. Sería lo suyo. Aquí. A ver, ¿cómo coño salíamos? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vale. Yo quiero... Quiero suponer que es la decisión correcta. No lo tengo claro. Ni mucho menos. Pero bueno. Aquí... Era donde hemos pillado aquí a... ¡Uuuh! Bueno, al menos podemos usar esto. Vale. Hay cositas ahí al fondo. Un arma, parece, ¿no? Otra escopeta. ¿Estará mejorada? Dime que sí. ¡Oh! ¡Su puta madre! Tiene más mejoras que la mía. A ver... Daño... La mía tiene más daño. Es que quiero... Esta es más estable. Mira, a esta se la vamos a dar a Olga. O a alguno de estos. Yo es que prefiero que haga más daño, tío. Que sea más estable y todo lo que tú quieras. Hombre, si disparase... Si tuviese una cadencia mayor, igual... Igual también la podría preferir. Pero de momento... Esto es lo ideal, tío. Además, está de puta madre para estas zonas cerradas. Una escopeta. Mira, ya volvemos a tener bastantes balas. Eh... ¡Uh! Hasta allí me ha llegado el... Míralo. Hay dos... Dos cosas. ¿Qué es? ¡Ah! Es un bicho de esos de mierda. Es un bicho... Dos bichos de TP. ¿Puedo darle desde aquí? No. Tengo que esperar a que se active, entonces. Oh, loco. Ahí está. Venga ya, ¿en serio? What? Pero... ¿Quieres morir? Vale, pues no se hacen tanto TP como parecía. Le puedo reventar. A tomar por culo. ¿Ves? Hemos conseguido info. Me han reventado, pero tenemos info. Podemos reventarlos. En cuanto salen. Claro, pero es que esto es una putada ahora. Mira esto. Si me meto un botiquín... Es que va a ser una mierda, ¿verdad? No me va a curar. No me cura, tío. El botiquín ese de mierda no me cura. ¿Cómo coño me curo eso? Me voy a pillar un... Un pedal. Ordena todo esto. Tómate un traguito. Bien. Vale, bastante bien. Cuidadín. Uh, aquí dentro hay cositas, eh. Ah, pero aquí no podía entrar, ¿verdad? ¿Requería ganzúas, puede ser? Ah, mega. Putos panes. Y más panes. Me cago en los panes, tío. Dame... No sé. Dame Chernobylita. Estoy hecho mierda, eh. Lo que no sé es cómo coño me voy a curar. Es por allí. Estoy hecho una mierda. Aquí dejé un fogoncillo para mí. ¡Oh! En serio, tío. Uh, casi. Me da miedo, eh, porque estamos en la miseria. Con el tema vida. Pero bueno, han tardado bastante en reaccionar. Bueno, y si me pagas algo, no sé, me curas, por ejemplo. Estaría bien. No me abre siquiera el cabrón, eh. Ni siquiera me abre la puerta. Anda y que te den. Alá, vámonos. Vale, pues voy a ver cómo me curo y lo vamos a dejar, yo creo, por hoy. Voy a ver si me puedo curar. Que no sé. Igual es que quedándome en la base es un poco estúpido, ¿no? Uh, han perdido. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Vale, estoy reventado, tío. Vale, a ver. Tarakán es el único que ha palmado. Bueno, que era lógico, eh. Tenía un... ¿Cuánto ha sido? Un treinta y... No, un cincuenta y tres por ciento. En normal. Vale. Pues ahora vamos a ver si nos podemos curar. No, esto era... Aquí, ¿no? Jeringuilla. Adrenalina. Adrenalina enriquecida. No me interesa. Durante un combate. Uh. Eso está muy bien para que no te maten. O sea, es una vida. 15 de hierbas. Y 10 de setas. Joder, pero es un... Es que está muy bien, eh. Es un espacio que me quita. Es que está muy bien, tío. Hay que pillar una. Vale. ¿Cómo mierdas me curo esto, tío? Me quiero... Me quiero curar. ¿Había vendas para hacer o algo? A ver, un segundo. Esto estaría en fabricación, ¿no? Blindaje, contenedores, no. Aquí, fabricación. Máscara de gas, filtro de máscara. No. ¿Durmiendo? O sea, durmiendo quizás me curo algo. Ahora estoy con tres, ¿no? Es que estoy con tres... Bueno, con dos de tres. Voy a dormir. No requiero hacer nada, ¿no? Tenemos todo bien. Ah, no. Estamos con menos 90 en base. A ver, espera. Construimos un par de chorradas. Tocadiscos, por ejemplo. Una tele. A color. Uh. Catalizador de recuerdos de Chernobylita. Mira cómo lo ves. Cuatro, ocho, seis y dos. Bastante barato. Y nos da 200. 350, mejor dicho. Me quita 100 de energía. Pero cómo se lo van a pasar. Uh. Yo no puedo usarlo. Simplemente decorativo. Bueno, decorativo. Teniendo esta base de mierda, pero bueno. Venga, vamos a la cama. Terminamos el día. Vamos a mirar a ver cómo... Si nos recuperamos algo. O tenemos que hacer... Es que yo recuerdo que el botiquín te curaba lo rojo. Bueno, parece que nos hemos curado. No sé si del todo. ¿Qué coño? No nos hemos curado nada, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo me curo? Bueno, si no, ya lo miraré el próximo capítulo, pero... En el fuego y yo quería mirar. Esto solo me hace mierdas de estas. ¿En serio no me deja...? Es que es rarísimo, tío. Ah, ya tenía una adrenalina. Me cago en... La tengo por ahí. La tendré guardada. Mírala. Aquí está. Bueno, me llevo dos. Así no me podrán matar. A la cuestión es... ¿Cómo mierdas me curo, tío? Tendré que mirarlo. Lo miraré para el próximo. Lo miraré para el próximo capítulo. Pero joder, me jode, eh. Me jode bastante, tío. Sobre todo porque te llena la pantalla de sangre. Y es que es una mierda para luego andar en la misión. Pero bueno. Bueno, en fin, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a guardar. Y en el próximo capítulo continuamos. No creo que quede mucho más. Llevamos bastante tiempo. Bueno, ¿qué quedan? A ver, ¿cuántas quedan? ¿Cuántas simulaciones quedan de estas? Quedan la del stalker negro. Y la mujer del vestido rojo, que supongo que será la última. No tiene pinta. Bueno, pues igual... Dos o tres directitos más ya nos vamos a tirar aquí, yo creo, eh. Pero quiero pasármelo. Ya que hemos empezado, quiero terminarlo, la verdad. Bueno, en fin. Lo vamos a dejar por aquí. Gracias a los que habéis estado ahí, como siempre. Y... Por mi parte, yo creo que nada más. Así que nada. Lo dejamos por aquí, como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales. Gracias. Gracias. Gracias.